Bueno, este poema se titula Antisalmo y mira por donde habíamos estado en la conversación hablando de un poeta que personalmente admiro, Francisco Pino, y este poema era un homenaje desesperado a ausencia de Francisco Pino, que escribió desde luego Antisalmos, de los que yo creo que tengo mucho que aprender. Antisalmo. Ni el cielo se equivoca de sitio, hay que ver. De ahí que lo que nos pasa con la espera es que esperamos dentro de un milagro al que no se encuentra ninguna razón. Hay que estar más lejos aún para negarlo callando o en celo mientras abrimos las manos.